Encontramos este curso por internet, nos encantó, estamos aprendiendo muchas cosas interesantes que no tenemos en nuestro país. Se está empezando un poco el tema de las jardines verticales para los centros comerciales y todo eso, pero el uso en casas particulares no es muy común, es muy frecuente. Y ahora con lo que aprendimos aquí queremos empezar por eso, por hacer trabajo para obras pequeñas, casas particulares o negocios pequeños, pero bueno, lo más importante que aprendimos aquí es que tiene también sus dificultades, pero todo es práctica, conocer las plantas y hacer muchos experimentos. Y bueno, ahora nos vamos con la idea de empezar a experimentar. Y bueno, nos encantó. ¡Gracias!